La Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Barranca continúa con las caravanas tributarias en toda la ciudad, con la finalidad de orientar y educar a los contribuyentes sobre cómo pagar sus impuestos. El evento se llevó a cabo en la loza deportiva de la urbanización Los Jardines, donde se contó con la presencia de los vecinos, niños y jóvenes que se sumaron a la colorida caravana, la misma que contó con la presentación de caporales, batucadas, el show de bombita, ruleta tributaria, regalos y premios sorpresas. Bueno, hemos venido llevando cultura tributaria a las urbanizaciones de la localidad de Barranca, en este caso tocó a la organización Los Jardines, por el cual estamos terminando con el evento. Como verán, estamos generando una expectativa muy grande frente a los contribuyentes, ya que estamos mencionando los premios que se van a llevar a cabo en estos dos sorteos que quedan, y aparte llevando la cultura tributaria, que es muy importante. El subgerente de Administración Tributaria, abogado Héctor Olortegui, señaló que se intensificará las campañas a fin de concientizar a la población. El pago del impuesto es importante para el desarrollo de la localidad. Creo que el pago de impuestos, el pago de las tasas o las tasas de arbitrio es muy importante para el desarrollo de cada localidad. En este caso, en la urbanización, como verán, vemos una loza que en el transcurso del tiempo haya tenido algunas inclemencias del mismo tiempo, del mismo clima, ha generado de que se presente este proyecto, creo, en participación vecinal, y por intermedio de presupuesto participativo se ha generado un gran proyecto acá, en el tema de la loza de los jardines. Cabe mencionar que el próximo sorteo tributario se realizará en el marco de la celebración del 32 aniversario de creación política de la provincia, el día 4 de octubre, donde se sortearán cuatro motos, 45 televisores y un refrigerador en el frontis de la institución Edil. ¡Suscríbete al canal!